Esas comunidades, de buena calidad Que ni no se dejan, que hagan el corazón El camino a buscar, nada más que dejar, su amor Es increíble, o maleta, es increíble Es esta zona, en alas de papel Y atravesa, nada de ciudad, y se va por qué El camino a buscar, nada más que mudar, su amor Es increíble, o maleta, es increíble El camino a buscar, nada más que dejar Esa está sola, que la amo y mi amor Vengo escuchando, yo le he venido Ven a vino a buscar, nada más que podrá, amor Es increíble, como Martina, es increíble Es increíble, es increíble Gracias por ver el video